La siguiente canción es parte de nuestro disco, Verónica, la protestada del invierno. Hay que seguir siempre de sus ideales, a pesar de que quedó en todas las obras, y así que hay que estar aquí. Un buen índole, un buen día de hoy. ¡Vamos, rechaz! ¡Vamos, rechaz! ¡Vamos, rechaz! ¡Vamos, rechaz! Espérate tu vida, espérate tu amor Espérate tu vida, espérate tu amor ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.